Las autoridades permitieron hoy el ingreso de representantes de los medios de comunicación a la casa de los Mochis, la que veíamos en esas imágenes donde inició el operativo para capturar a Joaquín el Chapo Guzmán. Nuestra corresponsal, María Antonieta Collins, nos lleva de la mano en su recorrido por cada habitación y el pasadizo secreto por donde el capo arrancó su intento de fuga. Nada más abrir la puerta, comienzan las huellas de lo que fue el último combate. Vamos a recorrer lo que fue una zona de comedor y de cocina. El horno totalmente destrozado, aquí hay restos de comida, tortillas, las ollas con comida. Lo que hace explotar al refrigerador es una granada, una granada que cayó aquí, abre este hueco. Aún hay restos de huevo, de pan, de una lechuga, más tortillas, más vegetales. Todo esto explotó con la granada que cayó. Y vamos hacia el segundo piso porque esta es una casa de dos plantas, cuatro habitaciones. Más rastros de pólvora, más rastros de pólvora. Y por supuesto, más impacto, lo que puede dar una proporción de la lluvia, de la lluvia de balas que cruzaron en este punto. Esta es la recámara principal, la master bedroom en inglés. Y aquí estaba, colchón tamaño king size, la serie de televisión de la Reina del Sur. Finalmente, el último cuarto en revisar, que no fue el primero, sino los de arriba, era el que tenía la clave. Tenía exactamente, estos son los restos de la puerta que cayó. Luego de los golpes para derribarla, aquí está la cerradura. Y aquí están los medicamentos Pentrexil, que es un antibiótico, Flanax para desinflamar. Hay gasas, hay Q-tips. Este es un vestidor, un walk-in closet, un vestidor. Y empiezan a pegar, a buscar, a ver, ¿qué hay? No hay absolutamente nada. Cuando de pronto se dan cuenta que aquí, esta era una pared. Mecánicamente, se puede abrir. Pero, ¿cómo abrirla? El dispositivo estaba en dos formas. Hacia esa parte, escondido en ese foco, uno. Y el segundo, escondido hacia adentro, en este foco. Así, finalmente, era como se abría el mecanismo. Cinco escalones en medio del lodo. La puerta que está sellada perfectamente y soldada. Es un túnel que tiene toda la firma de los ingenieros constructores del Chapo Guzmán. Apuntalado en madera, con focos de luz blanca, con electricidad a lo largo. Y en donde hay una serie de impedimentos para pasarlo. Aquí hay los restos de un reptil que está flotando entre el agua. Que puede ver, le pedimos a Miguel Carrillo, que venga hacia la zona donde nos vamos a adentrar. Bajo camino, en línea recta, hacia el final. He pasado, he pasado el agua. Miguel Carrillo, si la cámara no puede pasar por arriba. No. Gracias. Hay aquí una cantidad de agua. Aquí hay un escalón más. Todavía hay otro escalón más. Cuidado. Yo tengo una altura. Mi altura son cinco pies, dos pulgadas. Esta es la salida hacia el drenaje plurial. Pasamos este descanso y hemos llegado a un punto en donde esta debió hacer la manguera donde se podía operar con la bomba El Desagua. La escotilla es exactamente como las otras que hemos atestiguado en Noticias Univision. Esto es un túnel perfectamente concebido por los ingenieros que han construido los otros del Chapo Guzmán. Aquí tenemos. Después de lo sucedido en la casa, el Chapo Guzmán escribió el último capítulo de este escape en el motel Dogs, a unos 20 minutos del sitio de donde huyera, que proveyó una de las respuestas a la pregunta más importante. ¿Por qué se veía con esa playera, con esa camiseta totalmente sucia? Y bueno, la respuesta está en las mismas aguas en las que hoy Noticias Univision se ha sumergido. Es todo desde la ciudad de Los Monchis. Buenas noches. Regreso con ustedes a Los Estudios.